Los golpes de chapa alcanzan su cota más alta en ocho años. En 2018 se producían en nuestro país más de 1,93 millones de este tipo de siniestros entre vehículos, la mayor cantidad desde 2010. Los accidentes de tráfico leve son típicos del tráfico urbano y constituyen una magnitud que refleja la situación económica de un país. En momentos de bonanza se producen más colisiones porque hay una mayor cantidad de vehículos circulando por las calles. En años de crisis ocurre lo contrario, baja la siniestralidad. Los golpes de chapa tocaron suelo en España en 2013 y desde entonces no han dejado de crecer. Las comunidades autónomas donde más han aumentado estas colisiones son Melilla, Castilla y León y Canarias. Por el contrario descendieron en Asturias, País Vasco y Castilla-La Mancha. Los accidentes leves varían en función de la época del año en la que nos encontremos y los días de la semana. Los periodos vacacionales presentan menos incidentes. Agosto suele ser el mes más tranquilo. El más problemático, octubre. El viernes es la jornada con más golpes de chapa en las ciudades. De media se producen 6.350 cada viernes. Le sigue el lunes con 6.250 golpes. Las colisiones caen a plomo durante el fin de semana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.